muy bienvenidos amigos y amigas de mindalia a un nuevo directo estamos aquí en vivo para todo el planeta a través de todas nuestras plataformas los saludo les doy la bienvenida recuerden que pueden participar de estos espacios con sus preguntas utilizando el chat de la plataforma que estés viendo no si estás en twitch el chat de twitch si estás en youtube el de youtube si estás en facebook el de facebook los invitar a suscribirse sobre todo a youtube porque tienen que suscribirse al canal para acceder a este chat así que ahí les dejo la invitación queremos leer sus preguntas y yo mi misión aquí es transmitírselas a nuestra invitada hoy con nosotros y tiara spiatsu hablando sobre la activación de dones en el despertar espiritual ella es psicóloga integrativa comunicadora formadora acompaña a las personas en su despertar espiritual brindando herramientas prácticas que faciliten este proceso y haciéndolo un proceso más amoroso de eso vamos a hablar hoy bienvenida itziara mindalia cómo estás un placer encontrarnos aquí feliz y agradecida gonzalo de poder participar en este espacio muchas gracias a ti ya mindalia bueno muchísimas gracias a ti por sumarte por querer divulgar este contenido saludo a la gente que está en el chat ahí así que ahora los voy a ir a saludar bienvenidos a todos y le doy el espacio le doy la pantalla a nuestra invitada para comenzar con esta gran charla itziar todo tuyo bueno muchas gracias a todas las personas que nos estáis viendo en directo y también en diferido este es un tema que yo creo que nos toca a todas las personas que estamos no que visitamos mindalia somos personas que estamos abiertas a lo espiritual personas que hemos vivido o estamos viviendo un despertar espiritual y mucho se habla de la dureza del despertar no y es cierto todos y todas pasamos por una oscura noche del alma y hay momentos a transitar muy duros pero también va acompañado de una parte gozosa diría yo que son el tema de los dones que es en lo que me gustaría centrarme el día de hoy bien antes de empezar si estás viendo este contenido esta información está llegando a ti no es por casualidad quizás no hayas vivido todavía o estés en las puertas del despertar pero yo te animaría a abrir tu corazón y tu ser a esta información quedarte con aquello que resuena en ti y al resto pues soltarlo o quizás tú estés ya transitando ya hayas pasado todas las fases del despertar y estés en la fase que llamo yo cebolla porque es como que pensamos que el despertar espiritual es uno y una vez se ha vivido desde esta romantización de los procesos espirituales ya se ha acabado pero cuando ya transitas un despertar te das cuenta de que es un despertar tras otro no que estás profundizando en diferentes capas pero sigues sigues aprendiendo y sigues en expansión por eso seguimos no encarnadas y encarnados en la tierra bien cuando vivimos el despertar espiritual hay muchas cosas que suceden nos volvemos mucho más presentes mucho más sensibles también hay una apertura mayor una percepción mayor y todo esto nos lleva a que los dones también se activen o mejor dicho a que podamos percibir escuchar y abrirnos a toda esa información que estaba ya disponible para nosotras y nosotros pero en este estar en bucle en el estrés no éramos conscientes de todo ello entonces cuando vives el despertar y te alineas es cuando empiezan a activarse muchos dones ¿qué es esto de los dones? que hemos empezado ya directamente a hablar de los dones pero no hemos contado qué es no hemos usado palabras concretas para describirlos ¿cómo yo vivo los dones? son capacidades que podríamos considerar propias de superhéroes, superheroínas pero que son propias del ser humano, un ser humano evolucionado con todo en expansión es como que cuando aún no hemos vivido el despertar vivimos encerrados en una bolita pequeña, pequeña, pequeña y a medida que vamos despertando vamos ampliando nuestros conocimientos, nuestro nivel de conciencia vamos amplificando y aumentando esos dones entonces decir algo importantísimo todas y todos tenemos dones que muchas personas me suelen preguntar ¿tú estás segura de que yo tengo algún don? yo no noto nada, ni siento nada todas y todos tenemos dones de hecho todos tenemos la capacidad de desarrollar todos los dones pero ¿qué pasa? que en función de la vida que hemos vivido del contexto familiar, de los miedos de toda la información que arrastramos de nuestro linaje, de otras vidas, etc. hay unos dones que se despiertan más fácilmente que otros eso es todo en este proceso del despertar espiritual y la activación de dones no aprendemos en el sentido de aprender visto como algo que no tengo y tengo que tomar del mundo de la fuera y internalizar no, sino que aprendemos en el sentido de aprender de encender en nuestro interior esa información es una activación de códigos al final es un recordar, un volver a pasar por el corazón y en este proceso de ir despertando se van activando diferentes informaciones y hay diferentes habilidades psíquicas, perceptivas que se van despertando algo importantísimo en este proceso de despertar de los dones es que si una información viene a ti es para ser integrada y luego ser compartida ¿verdad? pues esto pasa, de hecho Mindalia es la labor que hace hace una labor hermosa de red de tejido una labor muy mercuriana pero con los dones pasa lo mismo cuando tú tienes un don, el don de canalizar el don de sanar el don de... el que sea es para ponerlo al servicio a tu servicio porque todo lo que viene es para tu más alto bien y por el más alto bien de toda la humanidad entonces es muy importante ponerlo al servicio de hecho, cuando lo pones al servicio esos dones se amplifican se van haciendo cada vez más y más y más grandes más y más potentes es como ir cruzando, ir caminando ir viviendo ese viaje del héroe el viaje de la heroína que estamos transitando aquí encarnando en la tierra en esta escuela y si tú te quedas parado en el camino y dices, bueno, ya aprendí todo ya no voy a usar estos dones o me lo quedo solo para mí empiezan a paralizarse cuando tú los pones al servicio y sigues avanzando sigues aprendiendo vas viviendo diferentes situaciones hay más descargas de información más activación de códigos de dones que llevas internamente ¿por qué estos dones están dormidos? porque después de aclarar el punto de que todos y todas tenemos las capacidades ¿por qué yo no las tengo? si tú me dices que las tengo ¿por qué no? bueno, por experiencias que hayas podido tener en tu infancia de hecho, bueno, siempre se dice que los niños y las niñas nacen ya con unas capacidades alucinantes pero somos nosotros los adultos que empezamos a reprimirles y con ello ellos empiezan a dudar ¿no? de hecho, fíjate algo que ya el planteamiento que hacemos de imaginación y realidad ¿no? no, la imaginación no es real eso no es algo válido y esto pasa mucho cuando estamos haciendo entrenando la intuición siempre hay una duda o esto yo no sé si me lo estaré imaginando si será real y ese es el camino de la intuición la intuición empieza por una aparente imaginación pero no es imaginación no es algo irreal ¿sí? entonces los niños y las niñas están súper abiertos a todo esto de hecho, bueno, de los 0 a los 7 hay muchos niños que tienen amigos imaginarios que perciben, bueno, pues seres, que hablan con elementales que pueden ver personas que han trascendido y es algo para ellos lo más normal del mundo pero a medida que crecemos vamos perdiendo esa conexión ¿no? la glándula pineal se calcifica por la alimentación por el miedo por el sistema capitalista neoliberal en el que vivimos que nos lleva a vivir en el estrés en el miedo y nos vamos desconectando ¿no? pero en este despertar espiritual que empezamos a vivir con mucha más conciencia con mucha más alineación empezamos también a hacer un cambio de hábitos ¿no? normalmente nos cuidamos más en lo que comemos también tendemos a buscar más espacios de silencio la naturaleza el yoga la meditación vínculos más sanos y todo esto también te lleva a potenciar tu glándula pineal y otras glándulas que tenemos que también nos ayudan ¿no? por ejemplo el pericardio bueno un montón de cosas también en nuestra biología que nos ayudan a desarrollar esos dones bien ¿qué dones tenemos o podemos tener? hay tantos dones como personas ¿sí? pero si los simplificamos mucho podríamos dividirlos todos en cuatro grandes grupos la clarividencia la clariaudiencia la clarisensibilidad y la claricognisciencia la clarividencia tiene que ver con la vista la clariaudiencia con el oído la clarisensibilidad con el tacto y los sentimientos y la claricognisciencia con las certezas las personas que tienen más capacidad de ver cuando hablamos de clarividencia ¿qué entrarían dentro de estos estos dones? bueno pues puede ser ver el aura ver ors estos puntos de energía ver elementales ver personas que han trascendido y cuando digo ver no estoy hablando de estos dos ojos físicos que tenemos sino es un ver diferente al de la vista biológica al ver que ya conocemos es un segundo ver y es un segundo ver que a veces como decía se puede confundir con la imaginación hay gente que sí cuando tiene bueno esos dones muy desarrollados realmente le puede puede percibir esto como que lo ve físicamente pero se suele empezar y muchas personas nos quedamos ahí ¿no? con un ver que es como una pantalla interna ¿no? de repente te viene una imagen o ves una sombra o una mansa o una energía una especie de luz y ya te descarga la información ya ves qué es exactamente qué emoción te hace sentir bueno y de ahí puedes sacar un montón de contenido ¿no? entonces esto aclararlo porque hay muchas personas que son clarividentes y no saben que lo son es como yo lo que tengo es una imaginación y no eso tiene que ver con la clarividencia hay que distinguir de todos modos qué mensajes vienen desde el ego o desde el miedo y cuáles si son una descarga de información una conexión con tu yo superior con el akasha con Dios con el universo con aquello con lo que tú conectes ¿no? le ponemos el nombre que resuena en ti pero sí que es importante diferenciar todo lo que viene desde el miedo o viene desde el ego eso no es intuición la intuición es una descarga ¿no? es como una energía superuraniana que viene de golpe y ¡fum! y es una revelación una imagen que te viene o un de pronto estar viendo a alguien y ver unos colores alrededor no es que tú estás buscando ¡ay! yo creo que tiene una energía de este color a ver si se la veo no es algo que es revelado aunque sí se puede entrenar por supuesto luego hablaremos de ello bien la clariaudiencia en la clarividencia pasa lo mismo que con la clarividencia ¿de acuerdo? no es algo que tú de repente escuches con tus oídos con esa escucha que tenemos en el mundo terrenal sino que es una segunda escucha de pronto te viene como una melodía pero en el oído interno o una palabra una frase y es estar abierta a esa información estar abierto a ello luego la clarisensibilidad bueno yo estoy convencida de que muchas de las personas que estáis escuchando y viendo este vídeo probablemente seáis personas altamente sensibles y la alta sensibilidad trae también el don de esto ¿no? de la clarisensibilidad que es poder por ejemplo tocar un objeto y recibir una descarga de información que esto es la psicometría por eso lo pasamos tan mal en lugares en tiendas de segunda mano o en lugares que hay objetos muy antiguos con una carga emocional fuerte yo de hecho cuando era joven yo no sabía que me pasaba todo esto que estoy compartiendo son cosas que he vivenciado he transitado he ido buscando y en ese camino de búsqueda he ido encontrando respuestas y yo me ponía fatal dolores de cabeza ganas de vomitar en ciertos lugares y no entendía porque yo soy muy clarisensible y me viene mucha información a través del tacto por ejemplo sanadoras y sanadores la capacidad de poner las manos y recibir información del tejido ver qué partes están bloqueadas a nivel físico a nivel emocional esto tiene que ver con la clarisensibilidad también cuando de repente te entra un escalofrío se te pone la piel de gallina te empiezas a encontrar mal y no sabes por qué esto entraría dentro de la clarisensibilidad y luego estaría la claricogniscencia que es esta descarga de información que de repente dices esto es así o va a pasar esto y no sabes por qué no hay ninguna explicación lógica no es un pensamiento deductivo es simplemente algo que sabes y es y luego bueno pues compruebas que es real ¿no? entonces dentro de los dones estarían estos cuatro grupos pero bueno está la telepatía la capacidad de tener viajes astrales o sueños lúcidos ¿no? el ser consciente de que estás soñando dentro de un sueño y poder modificar el sueño la canalización conectar con reinos diferentes al humano poder comunicarte con animales con plantas todas estas cosas que estamos hablando son dones son dones que podrían ser propios de un cómic ¿no? y hay muchas personas que tienen hay muchas personas trabajadores trabajadoras de la luz que que estamos al servicio cada vez somos más y cada vez más al menos es mi sensación ¿no? en terapia cuando acompaño a otras personas cada vez veo más personas que están despertando y estos dones están despertando en ellas y ellos pero ¿qué pasa? que cuando despiertan estos dones podemos sentir mucho miedo justo hoy me escribió una persona ¿no? por Instagram me decía que había hecho una una meditación que yo la había facilitado y que le había dado mucho miedo porque había empezado a sentir vibraciones en su cuerpo y nunca la había pasado eso es están despertando cosas ¿no? pero ¿qué pasa? el primer la primera reacción es temer nos han programado muy pero que muy bien para temer nuestro poder somos súper súper poderosos tenemos wow wow nos han enseñado que eso es fantasía a que uff solo esta persona porque es de mentira o es un prodigio alguien completamente súper dotado o alguien que vive rezando todo el día o que se dedica al 100% y está encerrado en no sé dónde meditando 24-7 o si no es imposible y no es así somos multidimensionales somos multidimensionales vivimos en varios tiempos a la vez tenemos un montón de capacidades que desconocemos y que poco a poco irán despertando yo estoy convencida yo creo que ahora están despertando muchas personas y estamos despertando a muchos dones muchos códigos se están activando porque el propio planeta y la propia humanidad necesita ese movimiento hacia la luz y es importante cuando se despiertan estos dones y conectamos con el miedo simplemente escuchar de dónde viene ese miedo yo recuerdo de pequeña bueno de pequeña cuando tendría 10-11 años una persona me habló de la carta astral y lo recuerdo que sentí un terror que hay que miedo o el tarot hay que miedo y ahora yo uso la astrología uso los oráculos tengo contacto tengo contacto con el reino animal desde otro lugar con los minerales y es poco a poco ir venciendo ese miedo y saber que toda esa información que llega a ti y esas capacidades tienen un para qué entonces pregúntate cómo lo puedo poner al servicio cómo con este don puedo ayudarme a mí y al resto de la humanidad yo creo que esa es una pregunta importante importantísima y eso no asustarse ponerlo al servicio y también disfrutarlo ¿por qué no? parece que esto de la espiritualidad y el despertarlo tenemos que vivir con mucha seriedad y puede ser algo que por momentos es muy difícil yo vamos lo he vivido en mis propias carnes pero también trae momentos de mucho disfrute y mucha mucha expansión cuando por ejemplo estás meditando y te fundes con la naturaleza ese sentirte realmente lo que eres parte del todo es una experiencia maravillosa comunicarte con un animal telepáticamente bueno mil millones de cosas que se van activando creo que es un regalo un regalo poder alcanzar todo nuestro potencial ¿cómo alcanzar este potencial? que esta es una de las preguntas que seguro que están saliendo ya en el chat bien a mí hay cuatro cosas que me han ayudado mucho bueno lo primero de todo por supuesto antes de pasar a estas cuatro cosas creo que la clave es tampoco forzarnos y obsesionarnos con ello la activación de dones se va a dar en el momento que se tenga que dar los tiempos del universo son perfectos y se van a activar los dones que necesitas en el momento que necesitas para lo que necesitas entonces siempre desde la fe ¿de acuerdo? pero bueno también podemos ayudar un poquito ¿cómo? pues meditando para mí la meditación ha sido algo que bueno pues muy significativo ¿no? un cambio clave en mi vida llevo más de 15 años meditando de forma diaria y ha hecho y ha hecho una gran diferencia en mí ¿por qué? porque como decía antes si eres una persona un ermitaño que vive en una cueva todo el día meditando es maravilloso pero la mayoría de nosotras y nosotros esa no es nuestra realidad ¿no? y tener un ratito de ir hacia adentro de practicar el silencio tan importante estar en una actitud de hacia adentro de escucha es súper sanador y ayuda a alinear nuestros sacras a limpiar nuestro canal a conectarnos con con el universo con la tierra luego el contacto con la naturaleza para mí este es el segundo tip que doy que puede ayudarte muchísimo a despertar los dones ¿no? ¿por qué? porque ayuda a activar tu glándula pineal al final todas las herramientas o los tips que les voy a dar son herramientas o tips para regular el sistema nervioso y salir del programa mental y habitar el corazón habitar el ser ¿sí? entonces la naturaleza y los animales las plantas son grandes maestras en ese sentido el tercero el tercer tip que doy es tener espacios de silencio de simplemente presencia ya no con una meditación ¿no? porque muchas veces cuando meditamos o hacemos prácticas de visualización estamos centrados en algo tenemos un objetivo pero prácticas de silencio eso da da mucho da mucho y también todo lo que tenga que ver el tip número cuatro es la creatividad bailar cantar hacer teatro hacer música pintar hacer alguna escultura todo lo que te conecte ¿no? con ese flow con este desconectar la mente y entrar en somos seres creativos y creativas somos parte de la creación y somos creadoras y creadores entonces conectar con esa energía divina que somos que vive nosotras y nosotros eso también nos ayuda a conectar con los dones un don muy importante que se me olvidó decir es el don de la co-creación y cuando potenciamos la creatividad nos volvemos mucho más potentes en esa capacidad de magnetizar y de co-crear la realidad que deseamos y hasta aquí puedo leer el día de hoy esto es lo que me apetecía compartir espero que esta información te ayude sobre todo a confiar en ti a confiar en que eres un ser con un potencial enorme simplemente necesitas darte el amor y el espacio para ir descubriéndolo sin prisa sin forzar pero dándole un lugar a través de estas actividades y si viene el miedo porque es algo diferente o nuevo respirarlo abrazarlo y seguir avanzando porque todo todos los dones toda la información todos los códigos que se están activando en ti son una bendición así que adelante muy bien Itziar muchísimas gracias por esta información que nos has brindado por tu tan fantástica conferencia vamos a pasar a las preguntas de la gente claro que sí antes un pequeño anuncio de Mindalia y luego vamos con las preguntas queremos avisarles queremos informarles amigos que este espacio está siendo patrocinado por la escuela holística Aloe de Luz pueden encontrar más información en www.alodeluz.com gracias a la escuela Aloe de Luz esta emisión es posible así que les agradecemos tenemos preguntas varias Itziar para ti así que vamos a ir de a poquito despejando las dudas de nuestros espectadores vamos a comenzar la primera pregunta nos llega desde Argentina y otra pregunta similar nos llega desde Estados Unidos digo es una pregunta recurrente la que surgió que es bueno cómo activar los dones cómo empezar este proceso cómo desarrollarlo Débora Oubiña desde Argentina lo pregunta Nidia Hernández desde Estados Unidos también lo pregunta esto de antes por ahí lo sentía más luego se apagó y ahora no sé cómo retomar esto es un proceso normal que muchas veces decimos estamos perdiendo esto que hemos alcanzado al igual que el nivel de presencia a veces nos desconectamos es un camino de ir volviendo al centro ir volviendo al centro es un baile en el tema de los dones también a veces estoy súper intuitiva y de repente parece que no estoy tanto qué sueños lúcidos estoy teniendo parece que estoy en modo sequía es normal al igual que vamos creciendo y vamos teniendo diferentes vivencias en el mundo 3D también en el mundo espiritual y en el mundo de los dones entonces no forzar no agobiarse yo creo que la fe aquí es clave todo lo que se va despertando tiene un porqué y es perfecto entonces cosas que una puede hacer la meditación como he dicho la naturaleza espacios de silencio silencio de tecnología silencio de vínculo silencio de todo momento de escucha la escritura el baile a mí me ayuda mucho el movimiento libre los animales cosas que te ayuden a ti a salir de ese personaje que te has puesto yo soy tía soy psicóloga soy comunicadora soy youtuber soy todo todo lo que me va a salir de ahí y me haga conectar con el ser eso ya va a ser una puerta súper potente luego aparte por supuesto hay ejercicios concretos que podemos hacer por ejemplo el trabajo con cartas o con oráculos es súper interesante yo de hecho empecé desde ahí lo que hacía era barajar las cartas sacar una carta me acuerdo cuando estaba en la universidad sacaba una carta y me día la carta veía a qué parte del cuerpo me llevaba qué emoción me despertaba qué información me daba esa imagen desde el lenguaje más simbólico luego aparte después de dejarme guiar por mi propia intuición sí iba al librito de las cartas y leía el contenido pero siempre pasándolo desde también puedes hacer un cuaderno de intuición ir escribiendo las cositas porque muchas veces lo que nos falta es escucha ir afinando esa escucha nos ayuda a estar mucho más conscientes y cuando nos venga una información cuando nos venga una sincronicidad numérica o cuando digamos una información mientras vamos andando por la calle de repente una frase que justo es para nosotras o cuando pensamos en alguien y de repente nos llama cuando se van dando esas cosas y las vamos apuntando vamos afinando y nos vamos empoderando y vamos creyendo cada vez más en esa intuición entonces estas son fórmulas también por supuesto la activación de la glándula pineal a través de meditaciones quizás también cuidar la alimentación hay muchas cosas que podemos hacer para ir potenciando todos esos dones perfecto continuamos con más preguntas entonces vamos a irnos a Colombia Miguel Becerra está allí escribiéndonos dice en los registros akashicos me informaron que soy un maestro sanador ¿cómo lo pongo a mi servicio y al de los demás? ¿por dónde empiezo? nos pregunta la pregunta sería cuando haces esa pregunta hacia afuera ¿cuál es la respuesta que resuena en tu corazón? ¿no? hay algo que nos pasa y a mí la primera que siempre estamos buscando fuera las respuestas cuando en el fondo están en nuestro interior y si tú y otras personas que nos están escuchando has venido a sanar sabes el camino entonces confía confía en esas pequeñas señales que se te van a ir dando de repente quizás me lo voy a inventar tu vecino está con un dolor de cabeza terrible te lo dices bueno ¿quieres que te dé un pequeño masaje para ver si así te puedo ayudar? ¿no? o de repente estás leyendo un libro y hay una parte que cuenta la historia de una persona que aprendió a sanar bueno pues igual ahí te están dando información o un curso o un libro que llega a ti ¿no? es ir abriéndote cuando eres una persona que ha venido a hacer algo el cosmos conspira a tu favor entonces confía ahí para el tema de la sanación a mí algo que me ayudó mucho es el contacto físico con otras personas ¿no? a través del reiki luego también hice diferentes formaciones de bioenergética y a través de ahí pero yo estoy convencida de que vas a encontrar tu camino y es puede empobrecerte el que alguien te diga el cómo porque quizás tu camino no esté a través del contacto físico igual tu camino es a través de la sanación con minerales o con plantas o quizás haces terapia con animales quién sabe entonces confiar en ti en esas pequeñas intuiciones perfecto vamos a continuar con más preguntas Hilda Arredondo nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre ver y entre mirar? qué buena pregunta para mí ver tiene que ver con la vista la vista conocida con la vista física y entre ver es el entre ver sería el tercer ojo esa visión secundaria de la que hablaba al principio del vídeo esa capacidad que todas y todos tenemos de percibir percibir energías percibir bueno pues sí energías cosas que no están en esta dimensión por así decirlo o que sí están pero son invisibles a nuestra vista así como los animales por ejemplo los gatos perciben quizás un humano no o un humano no entrenado no pero si entrenas esa entre visión ese entrever pues poco a poco empiezan a despertarse esas percepciones muchas gracias continuamos con la pregunta de Marta Montenegro que dice yo soy clarividente tengo imágenes y no sé cómo manejarlos las dos más importantes que recuerdo fueron ver a mis dos sobrinas antes de nacer y no sabía qué significaba qué hermoso qué hermoso aquí hay algo importante que no hemos que no hemos hablado que es los dones están muy bien pero hay que saber cuándo activarlos y cuándo desactivarlos ¿no? porque si yo por ejemplo puedo ver cosas pero lo estoy viendo en todo momento pues es un poco demasiado ¿no? es como hace poco vi Ghost ¿no? cuando Gupy Goldberg empieza a ver todo el rato seres que se han quedado aquí que han trascendido pero se han quedado aquí ¿no? en la tierra y ¡buf! qué agobio ¿no? y es decidir cuándo ver y cuándo no y esto es clave ¿cómo se hace con una decisión personal? súper clave de todos modos aquí hay algo muy importante que es el tema de las limpiezas energéticas que todo clarividente todas las personas que somos clarisensibles que bueno que estamos en este mundo espiritual todas las personas que estamos viendo este vídeo importantísimo hacer limpiezas energéticas y también hacer protecciones energéticas ¿sí? eso yo creo que es clave para que la información que nos venga sea una información depurada no sea del bajo astral y bueno y también tener una decisión yo por ejemplo hay momentos en los que abro registros acásicos o me abro a recibir información y momentos en los que cierro porque si no sería una locura una sobreestimulación entonces eso se va entrenando sí que es importante no cerrarlo desde el miedo ¿vale? porque hay personas que dicen lo cierro no quiero volver a ver no quiero no tienes que conseguir recursos que te ayuden a ver cuando quieras ver ver hasta donde quieras ver y cerrar y esto ayuda mucho la limpieza y la protección y la determinación o sea al final está algo de tu ser tú tienes el poder de decidir cuándo ver cuándo no y qué bonito ¿no? a veces sí a veces se nos presentan seres en sueños o en visiones que todavía no conocemos pero que están ligados álmicamente y es una señal ¿no? un presagio de que están por venir nuestra alma ya les está les está reconociendo a nivel vibratorio qué bonito qué bonito muchas gracias vamos a ir a la pregunta que nos deja desde Canadá Carolina Chirinos y dice ¿cómo gestionar esos dones para no haberte afectado y perder tu propia energía? bien justo lo que lo que comentaba ¿no? el tema de la protección yo soy muy 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 insistente con esto en todos los directos que hago en mis redes suelo hablar mucho de esto ¿no? de la protección todas las personas psíquicas o todas las personas con superpoderes tenemos ¿no? como se decía en Spiderman un gran poder requiere una gran responsabilidad y al igual que todos los días nos levantamos nos lavamos la cara nos lavamos los dientes nos luchamos comemos tenemos que hacer una protección yo recomiendo hacer protecciones energéticas diariamente todos los días nada más levantarte antes de empezar el día y antes de irte a dormir en caso de que tú notes que hay energías densas que estés durmiendo en un lugar que quizás tenga ciertas energías densas súper 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 importantísimo la protección y cuando vayas a ir a un espacio por ejemplo a un hospital a una tienda de segunda mano a un lugar en el que haya mucha tensión por lo que sea una reunión familiar protegerte protegerte energéticamente ¿cómo protegerte? bueno puedes encontrar un montón de protecciones en YouTube yo en mi canal también tengo es simplemente enraizarte a tierra enraizarte al universo y una vez ya has limpiado tu canal ampliar tu energía visualizar ¿no? puedes visualizar y sentir y decretar cómo te rodea una energía verde color esmeralda que es la sanación una color violeta que es la transmutación color rosa amor incondicional color dorado abundancia color ámbar protección y sellas determinas ese cierre de esa de esa protección y solo va a entrar el amor solo va a entrar la abundancia la salud ¿no? ya has creado un campo de protección y cada cierto tiempo hacer limpiezas energéticas porque queramos o no las personas que somos psíquicas algo se nos queda pegado e incluso nosotros ¿no? que muchas veces decimos no porque el bajo astral no porque esta persona no no nosotros cuando nos enfadamos cuando sentimos miedo cuando nos ponemos nerviosos también generamos densidad que es importante limpiar muy bien vamos a responderle a Juan López desde Ecuador ¿qué pasa cuando se usan los dones de forma negativa? bien cuando se usan los dones de forma negativa bueno aquí entraríamos en un tema de creencias ¿no? pero yo estoy convencida y acompañando a personas lo he visto el tema del karma esto es súper importante aparte de que se está generando más karma todo viene a la persona amplificado por ejemplo usando esto de la ley de atracción ¿no? que está tanto de moda hay diferentes vertientes yo por ejemplo cuando comparto contenido sobre ley de atracción siempre es respetando el libre albedrío de otras personas porque para mí eso es sagrado pero hay otra forma de ver el mundo en el que se usa la ley de atracción por ejemplo atraer a tu expareja o cosas así ¿no? creo que eso es tirarte piedras a tu propio tejado por supuesto un gran poder puede ser puede ser usado para hacer un gran bien o un gran mal depende del nivel de conciencia de la persona muchas veces podremos hacer tener un despertar espiritual pero no tener un despertar de conciencia que son cosas diferentes aunque solemos hablar indistintamente no es lo mismo cuando tienes también un despertar de conciencia eres mucho más empático y sensible hacia los niños hacia los animales hacia el bien de la humanidad de todas las personas y jamás usarías estas herramientas o estos dones en contra de otra persona o desde un lugar egoísta que pueda dañar a otros pero hay quien sí lo hace y normalmente quien lo hace no sale bien parado puedes por ejemplo en el ejemplo que he puesto atraer a tu ex pues no funciona o atraer una persona en concreto de quien estás enamorado un hechizo de amor es que a qué precio qué precio vas a tener que pagar tú porque siempre hay un precio y luego qué tipo de amor obsesión vas a atraer y bueno y creo que es una mente muy carente cuando alguien está usando todo esto desde esa parte de carencia es desde esa oscuridad desde una parte de carencia porque cuando por ejemplo quieres atraer una relación de pareja el universo sabe mejor que tú tú puedes creer esta persona me gusta ojalá fuera esa es que y si hay alguien mejor que esa persona tú pide ampliamente quiero amor quiero una persona que sea de esta manera quiero que la relación sea de esta manera yo en la relación quiero sentirme de esta manera pero abre confía en el universo siempre te va a traer algo mejor de lo que piensas así que sí sí definitivamente hay personas que lo usan negativamente pero como todo un cuchillo es un instrumento maravilloso para cocinar para operar para construir pero también puede usarse para el mal totalmente gracias y llegamos al final agradecerte por esta conferencia este espacio y las preguntas que ha respondido a la gente así que te doy la palabra para que te pueda despedir también de ellos muchas gracias a todas las almas hermosas que nos han acompañado hoy y ven diferido muchas gracias por vuestro tiempo siempre es un regalo compartir gracias a ti a Gonzalo por tu luz y a Mindalia por esta labor maravilloso que estáis haciendo muy bien muchísimas gracias para ti también Itziar nos vamos a despedir antes de despedirnos tengo un pequeño anuncio que hacerles amigos y es el próximo taller que tenemos aquí con Mindalia junto a Rebeca Benluz desbloquea tu energía emocional y crea una nueva vida este nuevo taller de la mano de Rebeca Benluz vas a aprender a liberar aquellas tensiones aquellos bloqueos emocionales utilizando tu energía para crear una nueva vida desde el amor que realmente eres si quieres más información si quieres reservar tu espacio lo puedes hacer en www.mindaliatalleres.com en el correo electrónico talleres.mindalia.com o bien a través de nuestro whatsapp que es más 34 670 415 922 más 34 670 415 922 ahí le dejamos la información entonces de este próximo taller junto a Rebeca Benluz y ahora si amigos nos vamos a ir despidiendo gracias a todos los que han estado del otro lado de numerosos países como Colombia México Argentina España Perú Estados Unidos Alemania Canadá Ecuador Chile Uruguay seguro alguno más que ha estado presente ahí agradecerles y recordarles que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como un me gusta un comentario de energía positiva compartiendo esta información suscribiéndose a nuestro canal o haciendo también una donación una pequeña donación a través de nuestro chat o a través de nuestra página web que es www.mindaliatelevisión.com muy bien nos despedimos gracias a todos gracias Itziar nuevamente a ti por estar con nosotros y ahora sí hasta la próxima conexión de Mindalia en directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!